¿Por qué esta generación reclama un signo? Jesús se quejaba como diciendo, ¿por qué me pedís demostraciones? Porque la demostración excluye el amor. Mira, cuando tú quieres a alguien, te fías de él. Cuando un niño quiere a su madre, pues absolutamente se fía de ella. Cuando una esposa está enamorada o un esposo está enamorado, pues te tienes que fiar absolutamente de aquel a que la amas. Y de hecho, cuando entra la desconfianza, cuando empiezas a decirle a alguien, demuéstrame, dímelo con claridad, que yo no me fío de ti, entonces es que el amor se está apagando. Es que el amor ha sido herido y por tanto, como Jesucristo solo quiere que tengamos una relación de amor con él, de algún modo le dicen, mira, no me pidáis signos. Os he dejado huellas, os he dejado evidencias que son más que suficientes. Para daros cuenta de lo que me importáis, lo que os quiero. Qué pena, ¿verdad? Cuando en las relaciones humanas, pues los amigos, los esposos, los hijos, los hermanos, perdemos esa confianza y pedimos pruebas, pedimos demostraciones. Yo creo que más prueba, más demostración que nuestras obras, que nuestra vida, saber que estoy pendiente de ti, saber que me importas, saber que lo tuyo es mío, saber que todo lo que te pasa, pues me afecta. A lo mejor no es una demostración muy evidente, pero si es verdad que es esa deducción de la verdad, a lo mejor no es un enunciado concreto, pero te das cuenta de quién es esa persona para ti. Y tú no te das cuenta de que Dios, con su preocupación, con sus sacramentos, con su palabra, con su misericordia, te ha mostrado, no demostrado, pero te ha mostrado muchísimas veces que te quiere con muchísima profundidad. ¿Qué pena es ponerle a Dios condiciones para creer? ¿Qué pena es tener que pedirle a Dios evidencias, certezas, demostraciones, pruebas, para saber que Él está ahí? Yo creo que eso sería una falta grandísima contra el amor. El amor comienza con la confianza, porque la confianza presupone la verdad. Si tú me quieres y yo te quiero, ¿por qué te voy a mentir? ¿Por qué te voy a decir cosas que no son verdaderas? La mentira destruye el amor. Y cuando aparece la mentira, entonces aparece la desconfianza. Y cuando se instala la desconfianza, las relaciones se rompen. Si esa desconfianza no se recupera, si esa desconfianza no se rompe porque puedes hablar, puedes comunicarte, pues efectivamente se corrompe el amor y desaparece. Y por tanto, Señor, no me has dado nunca ningún motivo para desconfiar en ti. No me has dado ningún motivo nunca para no poder comunicarme contigo. No puedo exigirte pruebas, no puedo exigirte señales, no tengo derecho a exigirte demostraciones de nada, porque con lo que has hecho en mi historia tengo más huellas, más que suficientes, para estar convencido de lo que me quieres. No tentarás al Señor tu Dios. Es lo que dice Jesucristo cuando es tentado por el enemigo. No le pidas pruebas, no le pidas demostraciones. Confía, porque la confianza, repito, es el presupuesto y la base del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!